La Fuerza de la Fuerza Antonio Jesús para Bello, el centro de Bello, primero para el remate de la rienda y a conlleca, porque se casan en el remate, que torció la cabeza desde el campo del principio, aplausos. Právidamente ya circulando en el cabrín central, en el último tercio del campo, aparece entre todos en un bosque de piernas, Antonio Bello, Antonio Bello, más de ello, se lleva la pelota, y la escoja, y deja la pelota, ¡cuándome! ¡Bien para la gol de Grisgao! Y qué hoja de ronda tiene este partido frente a la fiesta. ¡Legame! 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 ¡Leg El gol de Chapi, balón arriba, no hay tiempo para más, Álvaro Suárez, fuerte que tal por la parte de este lado, Álvaro Suárez, la defensa deportiva del Córdoba, la defensa deportiva de Javi Casarri, López más bella, continuó el pelito, percute a Mercedes, a la parte medio, primer para el segundo, dos para la pelota más, pero en la puesta 3, López la pelota de Bello, la pelota de Bello, Incomprensiblemente no acaba, el jugador de Bello, la pelota de Bello, Incomprensiblemente no acaba, el jugador de Bello, el jugador de Bello, la pelota de Bello, el jugador de Bello, en la comprensión de Bello, en la combinación que avanza de cámar de Balona, Cesarri, López más bella, la pelota de la pelota de Javi, López más bella, la pelota de Bello, en la punta de Javi, el jugador de Bello, y un buen tiro de Adri una pelota para Caplares le va a pegar Bello pierna a la derecha Se va a pegar Bello, pierna, perecha. Aparece Casares, se lanza el autopase. Fuerza de la paz. No se va a disputar porque acaba de finalizar el encuentro en el estadio de Guadalajara. Gracias por ver el video.